Y que tal gentes de youtube, estamos aquí con este nuevo video para este canal Y en esta ocasión estamos aquí en un aviso, vale? Es un aviso donde les voy a explicar de que no podemos jugar con amigos en Xbox One, vale? Y bueno, a que se debe esto? La caída de servidores en Xbox One ha aumentado ya que los jugadores, ya que la cuarentena, el coronavirus Hace que mucha gente esté conectada jugando en Xbox One, cualquier juego, no solamente GTA V Pero ahorita les voy a dejar un video donde les muestro que los servidores están caídos Y nuestros amigos aparecen en el conectado Y bueno, les pido que por favor envíen este video a todos sus amigos que jueguen en Xbox One Para que sepan que los servidores están caídos y no pueden jugar No pueden jugar y no pueden jugar con ustedes o crear un grupo Ya que los servidores están muy caídos últimamente por la cuarentena y coronavirus Así que les pido por favor que envíen este video para que sus amigos sepan que los servidores están caídos Para que no jueguen o si quieren esperar, esperen Pero esto les pido, les pido paciencia, vale? Yo a este canal estaré subiendo todas las noticias de la caída de Xbox One Para que estén al pendiente de mi canal Así que eso ha sido todo chicos Espero que entiendan de que los servidores se andan muy fatal Porque la caída de Xbox One Ya hay muchas caídas que está teniendo Xbox One Ya con la cuarentena, con el coronavirus, como les dije anteriormente Y bueno, por eso está haciendo esta caída de Xbox One O posiblemente trabajando en una actualización para la consola Y bueno, espero que el video les haya gustado Si fue así por favor déjenme un épico like Suscríbanse a este canal si es que son nuevos O videos constantemente, vale? Y bueno, estaré subiendo más noticias sobre la caída de Xbox One Gameplay de GTA V Y suscríbanse a mi canal secundario Que mi canal secundario se los estaré dejando en la descripción del video Para que se vayan a suscribir a mi canal secundario Y puedan ver más videos de GTA V y caídas sobre Xbox One Y gameplay que voy a estar haciendo de GTA como les dije Así que bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima chicos Adiós Y bueno, aquí estamos en el video Para que ustedes vean que los servidores están caídos Y por ejemplo, este amigo que tengo por aquí Lo voy a seleccionar Y como pueden ver, aquí dice que está jugando Pero hay otros amigos que dicen que están desconectados Pero en realidad no están desconectados Y bueno, eso prácticamente es la caída de Xbox One Miren, no puedo... Miren, ahí está O sea, sale desconectado cuando en realidad no lo son Y eso, pues es un fallo Que si queremos jugar con nuestros amigos no podemos Pero nada más algunas personas salen así Porque algunos no Como pueden ver, esto sí sale así Y la mayoría sale así, gente Por ejemplo, aquí está mi amigo Carlin Que mi amigo Carlin pues también sale desconectado Cuando en realidad no lo está Y bueno, eso ha sido el aviso Y hasta la próxima, gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!